hola soy rico salgado y en este vídeo voy a mostrarte las medidas de cada uno de los espacios para este diseño de casa ideal para un terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fondo y la desarrollé en dos niveles así que contiene cuatro recámaras en planta alta y abajo pues tiene sala comedor cocina un estudio baños pero vamos a ver cada uno de los espacios y le voy a ir colocando las medidas correspondientes para que tú vayas viendo el dimensionamiento de cada uno de los espacios y puedes tomar algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa vamos a ver aquí desde planta baja mira vámonos en orden pues aquí está la planta baja y vamos a comenzar a colocarle las medidas en orden aquí a la sala mira te voy a dar la medida de esta sala de cuánto quedó ahí está tiene 4 metros por 4 15 4 por 4 15 la sala ahora vamos a ver el comedor el comedor tiene 452 como puedes ver aquí por 4 metros bien ahora la cocina la cocina tiene 295 por 2.87 y aquí una alacena dejamos de un metro aquí está un metro por 1.75 una pequeña alacena y vamos a ver otro espacio más el cuarto de lavado quiero mostrarte las medidas aquí tenemos 2.75 por 2.62 un cuarto de lavado y el estudio también es importante quiero darte esta medida para que la tengas bien registrada y te pueda servir este dato 4 metros por 3.89 aquí el estudio ahora este baño para planta baja mira es un baño completo y tiene 1.30 un metro con 30 de ancho es funcional todavía por 2.95 bien y también aquí pues dejamos una bodega de 1.20 por 2.95 ahora la escalera cuánto tiene de ancho la escalera una medida estándar que te sirve muy bien y es hasta muy cómoda de 1.20 y las huellas de estas escaleras son de 30 centímetros las huellas de 30 centímetros y un peralte siempre lo dejo de 18 o 17 centímetros bien muy bien así está la terraza aquí bueno dejó una terracita de de 2 metros por todo lo largo del terreno y aquí una terraza para que salgas del comedor y puedas poner tu asador una convivencia familiar 3.55 bien entonces aquí la alberca mira aproximadamente tiene 4 metros son medidas interiores 4 metros por 6.62 bien ahí está y este que más aquí bueno pues tenemos el acceso tenemos el estacionamiento vamos a ponerle aquí su medida para que la veas 5.65 y tenemos aquí un andador de un metro bien ahí está eso es esto bueno simboliza una planta de tratamiento o cosa séptica y aquí vamos a poner la cisterna mira aquí en eso punteado y este aquí vienen ya los registros y todo bueno esto es en planta baja vamos ahora a ponerle las medidas en planta alta en orden de importancia vamos a colocarle aquí a la recámara principal sus medidas mira 4.42 por 4 metros bien y bueno tenemos su balcón aquí de un metro medidas interiores por todo lo largo de 4 4 metros ahora también te voy a dar la medida de su vestidor su vestidor tiene 215 x 2.87 este es el vestidor y su baño con tina aquí lo vamos a ver esta es la tina mira esta es la regadera tiene aquí a lo largo 4 10 aquí tiene 140 y aquí en el área de la tina tiene 180 x 2.42 aquí si está en l ahora la recámara denominada número 1 sería esta mira una recámara con buen espacio tiene 4 metros por 389 para uno de los niños y la recámara número 2 aquí tiene 350 x 3.89 bien ahora vamos a ver otra recámara más aquí está mira recámara de la niña aquí tenemos 4 metros por 4 metros 4 x 4 metros y aquí su balcóncito de un metro de ancho 5 metros por 4 metros bien aquí un vestidorcito o closet tiene 215 165 como puedes ver y el baño aquí de la niña tiene la siguiente medida ahorita te la doy tiene un ancho de 1.50 por 2.50 ahí te pongo la medida para que la tengas a la vista y luego tenemos también la medida de este baño funcional tiene 1.30 por 2.95 bien que otra medida nos hace falta aquí ya sería todo un vestíbulo en planta alta a veces me piden estas medidas por eso es que te estoy aquí dando estos datos aquí está 320 por 2.55 un vestíbulo centralizado aquí para que puedas ir a los diferentes espacios de tu planta alta bien y entonces esas serían las medidas de cada uno de los espacios para que puedas tomar algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa esto bueno pues es la fachada y ahora vamos a ver aquí uno de los cortes mira aquí también ya vienen las las medidas de los cortes las alturas mira altura de piso nivel 0.0 tiene 2.85 al nivel aquí de plafón 2.85 y arriba tiene 3 metros es una va a ser una casa muy fresca y porque está en un lugar que hace un poco de calor entonces ya tenemos aquí las medidas y otras medidas más y todas estas estas acotaciones mira 3 metros 2.85 ahí coincide este es el área de domo hay varios detalles que vas a tener muy interesantes con este plano mira esta es la otra fachada este es el plano ya terminado con todas las acotaciones necesarias con las medidas e indicaciones aquí para poder construir tu casa que has soñado bien es un gusto poder compartir contigo este nuevo diseño que he realizado últimamente y si no estás suscrito a mi canal suscríbete aquí abajo abajo de este vídeo y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto suba los nuevos vídeos de los diseños que voy realizando frecuentemente te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rigo Salgado y nos vemos en el siguiente diseño